Mi nombre es Joseph Armando Márquez Palacios, vengo de Tumbes, la carrera que he elegido es Biología. Mi nombre es Daniela Juárez, vengo del Indio Castilla, he terminado quinto de secundaria y vengo a postularme al examen Hades. Soy Helen, vengo de Suyana y quiero estudiar Derecho. Yo me llamo Martín Isaac, yo vengo de la ciudad de Sechura, he culminado quinto de secundaria y pues ahora me voy a Hades. Mi nombre es Nick Mico Cruz Herbera, vengo de la provincia de Morropón, distrito Buenos Aires y vengo a estudiar la carrera de Ingeniería Civil. Mi nombre es Milagros Espinoza Vilela, vengo de Morropón, recién terminé quinto de secundaria y pues ahora voy a postular para Hades. Gracias por ver el video.